Buenas noches Perico, muchas gracias. Gracias Rolly y a todo el equipo y a todos los partidos políticos que hoy están presentes acá. Este acto demuestra que acá hay pasión, hay compromiso y hay ganas de trabajar para mejorar Perico. Conte la mano de Rolly. Bien lo decía él, en el año 2015 cuando Gerardo Morales convocó a muchos dirigentes del partido justicialista la Unión Cívica Radical, el líder, el pro, el socialismo sectores independientes, sectores que estaban descreídos de la política en Jujuy, hemos formado el Frente Cambio a Jujuy que es un frente que se armó no para ganar una elección sino que se conformó con un programa de gobierno que está en marcha y que hace casi ocho años lo venimos realizando. Por eso es muy importante que el 7 de mayo a través de la voluntad popular de las urnas, como decía Rolly se ratifique este camino comenzado en el año 2015 y tengamos un rotundo triunfo en las elecciones porque Jujuy lo necesita, porque Perico lo necesita porque Perico quiere un intendente como Rolly la verdad, la verdad que el afecto, el afecto que hoy vivimos cuando llegamos a este acto de la gente del pueblo de Perico con Rolly demuestra que realmente el pueblo de Perico quiere que Rolly vuelva y como él decía el otro día, va a volver ya sabiendo cuáles fueron los errores que se cometieron y profundizando las cosas que se hicieron bien porque es un hombre que conoce Perico y que tiene un compromiso con su pueblo muy fuerte por eso amigos de Perico, a trabajar duro, a darle duro a esta pelea tenemos un candidato a gobernador como Carlos Zadir un hombre que ha equilibrado las cuentas públicas de la provincia un hombre que conoce muy claramente cuál es el rumbo y el camino que tiene Jujuy un hombre que representa con total capacidad, con fortaleza, con conocimiento y con mucha pasión también el proyecto del Frente Cambia Jujuy que lidera Gerardo Morales y todo este gran equipo que estamos acá todos los candidatos a concejales, los candidatos a diputados, diputadas los candidatos a constituyentes y ustedes, el pueblo de Perico todos juntos marcharemos hacia ese gran triunfo el 7 de mayo porque desde Jujuy les tenemos que decir al país que hemos podido cambiar y dar vuelta a la provincia desde Jujuy les tenemos que decir al país con un claro triunfo, un rotundo triunfo en las urnas que se puede también gobernar la Argentina de la mano de Gerardo Morales desde Jujuy el 7 de mayo empezamos a marchar todos juntos para construir un Jujuy afianzado y un Jujuy donde se profundice un proyecto de trabajo para combatir la pobreza y de Jujuy empezamos un camino para construir el gran cambio en la República Argentina así que a trabajar duro, no está nada ganado quedan 20 días y a trabajar duro casa por casa, vecino por vecino a decirles que acá hay un proyecto hay un camino y hay un rumbo rol y ficosa y cointendente Carlos Edil gobernador y Gerardo Morales presidente gracias y a trabajar duro